Hola, mi nombre es Guillermo Barrios Baudor y quiero darte la bienvenida a la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2. Como sabes, se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo semestre del segundo curso del grado en Derecho Semipresencial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Y aunque pueda resultarte novedosa en cuanto a sus concretos contenidos, en realidad esta asignatura no constituye sino la segunda parte de la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 1 que has cursado ya a lo largo del primer semestre. Precisamente por ello, la remisión a conceptos estudiados entonces resultará aquí una actividad recurrente. Tal y como te indico en la guía docente, la asignatura Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 2 se estructura en cuatro temas bien diferenciados. Tema 1, Relaciones de Empleo. Integrado por cuatro apartados, en este analizaremos las políticas activas de empleo existentes en nuestro país y muy especialmente las modalidades contractuales vinculadas al fomento de empleo. Tema 2, Relaciones Colectivas de Trabajo. Integrado por tres apartados, en este tema analizaremos aspectos tales como por ejemplo el régimen jurídico de los sindicatos, la representación de los trabajadores en empresa y los convenios colectivos. Tema 3, Relaciones de Seguridad Social. Integrado por cuatro apartados, en este tema realizaremos una primera aproximación básica a nuestro sistema público de protección social, la Seguridad Social. Y tema 4, Relaciones Laborales de Conflicto y Solución del Mismo. Integrado por seis apartados, este tema se dedicará a los conflictos laborales y a las medidas existentes para su resolución, ya sean de carácter judicial o extrajudicial. Como habrás podido apreciar, a lo largo de la asignatura abordaremos cuatro temas totalmente distintos, que de un modo u otro complementan lo ya estudiado en la asignatura Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 1. Precisamente en esta disparidad de contenidos es en donde radica la mayor dificultad de la asignatura. Con todo, procuraré que el enfoque dado a la misma sea eminentemente básico, de tal manera que puedas adquirir los conceptos necesarios para moverte sin problemas en el ámbito de las relaciones laborales. No en vano, el objetivo de la asignatura es que seas capaz de localizar, conocer y entender las instituciones jurídicas básicas de cada uno de los cuatro temas anteriormente indicados, de tal manera que puedas aplicarlas adecuadamente en la práctica. Sobre la base siempre del seguimiento de la guía docente, el desarrollo de la asignatura girará en torno al estudio del manual que aparece recomendado en ella y del que ya has tenido noticia a lo largo del desarrollo de la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 1. A tal efecto tendrás noticia de qué páginas del citado manual se corresponden con los distintos temas y apartados que integran la presente asignatura. De este modo podrás proceder al estudio de la misma de una forma ordenada y totalmente personalizada. Tanto para el seguimiento de la asignatura como para la resolución de cuantas dudas prácticas pudieras tener al respecto, quiero recordarte que estoy a tu entera disposición a través de las distintas herramientas que el aula virtual pone a nuestro alcance, correo, foros, chat, etc. Sin perjuicio de atenderte de forma individualizada cuantas veces lo estimes oportuno, me gustaría que en la medida de lo posible potenciáramos el uso de las herramientas colectivas. En este sentido, tanto el foro general como los foros específicos que habilitaré con ocasión del tratamiento de cada tema permanecerán permanentemente abiertos durante todo el curso. Llegados a este punto, no me resta sino animarte a que accedas a la asignatura a través del aula virtual, a que leas con detenimiento la guía docente y la guía de estudio, ya que en la medida de lo posible tengas una participación activa en ella. Ni que decir tiene que allí estaré para atender cuantas cuestiones estimes oportunas. Hasta entonces, recibe un muy correo saludo.